Vení, ven, dos minutitos. Dos minutitos, vení. Toda la familia, dos minutitos. Toda la familia. Muchas felicidades. Cuando lleguen por nosotros. No te preocupes, ya no va a caer la lluvia. Pero muchas felicidades. Muchas gracias. Muy contenta, dice que ya va a venir a México para quedarse porque es su país y que le encanta. Sí, está feliz aquí después de siete años de estar fuera, tres de prepa, cuatro de universidad. Pues muy contenta de estar aquí. Oye, vení, también me imagino que tú como papá pues te sientes muy orgulloso. Estuvo increíble, obviamente, ¿no? Mucha familia hoy, obviamente, Selena, María, a verlas juntas desfilando, ¿no? Este, guapísimas. La primera vez que Mateo, este... Bien apoyado. Ah, yo nunca había venido a un desfile. ¿Y qué te pareció a tu hermana? Me la pasé bien. Me la pasé bien. Están divertidas, ¿eh? Y encima de todo, pues, Chris Goyri, a quien adoramos, lo queremos, lo admiramos. También es familia, ¿no? Y entonces, pues, fue como muy redonda la tardeada. Oye, María nos decía que a ella le gustaría hacer música electrónica. ¿Te gustaría hacer algo? Me encantaría. O sea, yo, mira, yo creo que todos los que estamos aquí, Mateo estudió música, obviamente yo también, pero María tiene un oído muy específico, muy melómano, este... Y yo creo que le podría ir muy bien. Solo falta que ella se decida, ¿no? Es que el problema es que le gustan muchas cosas y es buena para muchas cosas. Entonces, le encanta la moda, le encanta la música, le encanta la parte de atrás de producción, tanto de música como de moda, es cuestión justo, como dices, de que se decida y apoyarle en lo que quiera, igual que a Mateo. Tiene tiempo, es lo bueno. Pero María ya nos dijo que mientras aguante el close, ahí va a estar. Exactamente, igual que todos. Creo que estamos estorbando aquí a los amigos de... Vente, vente, Mateo. ¿Van? Y ya. Y ya. Oye, Benite, hemos cuestionado en otro momento sobre Sasha, y yo sé que no es tu tema, y que es muy ajena. Y ahorita, es muy difícil comentar de eso, ¿no? Es tan profundo y el nivel de conversación tiene que ser tan alto que es muy difícil comentar en una entrevista así. Pero gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo, y pues es todo lo que puedo decir por ahora, ¿no? Es que, pues aquí hay puro amor, puro amor. Y ha sido difícil, ¿no? Para todos, para todos. Pero es que yo creo que para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier situación complicada, a nivel emocional, es difícil, ¿no? Cualquiera, de pareja, de amigos, de primos, de cualquier situación emocional, siempre remueve, ¿no? Sí, sí. Pero hay respeto y sabemos que están tratando que todo se resuelva desde el corazón. Y la familia única, como debe ser, ¿no? Esa es la única. Míranos, aquí estamos. Te agradecemos. Gracias, pandilla. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¿Tú, Juan, yo modelo? Man, yo creo que sí, ¿no? Sí. Tiene demasiados detalles ahí, es muy complicado. Gracias. Gracias. Tú y tu papá también, que papá modelen. Gracias. Gracias. Gracias.